Hola que tal a todos, pues bueno, este es un pequeño video acerca de cómo algunas páginas engañan a otros usuarios por ejemplo, ahorita que estaba haciendo una descarga de un software que me pidieron pues bueno, busqué uno precisamente piratilla porque pues así lo quiere el cliente entonces ustedes saben que les piden demasiados links en uno de ellos me apareció esta página que se llama localnewsreviews.com es un dominio que bueno, obviamente no tiene nada que ver con el Universal entonces si aquí pueden apreciar el logo del Universal, pues ahí está es una página sencilla y pues bueno, vamos a demostrar cómo es que es prácticamente falsa aparte de que aquí dice que, bueno, esa es una noticia falsa también de que AMLO anuncia sistemas para que los mexicanos generen ingresos desde sus hogares usando Bitcoin ya saben, 250 dólares, bueno, pagando 250 dólares ganas 4457 por semana entonces viene la noticia así como que muy completa viene así como muy generalizada también porque bueno, aquí dice AMLO, magnate de negocios de México filántropo inversionista, presidente de México o sea, no creo que sea tanto así pero bueno, ya le ponen muchas variantes aquí a la noticia anuncian lo del Bitcoin ERA que bueno, es un sistema nuevo de Bitcoin que ahí se está minando pero bueno, indican aquí que va a generar ingresos a través de invertir en Bitcoin y bueno, ahí sacan una imagen de AMLO precisamente con una imagen, no sé, de que se aparece un trébol ahí, algo así y precisamente que se van a generar esos ingresos bueno, yo no entiendo mucho pero si no hay tanto ahorita tanto movimiento de dinero no nada más en México sino en gran parte del mundo pues cómo se va a generar ganancias entonces, pues aquí dice que Wall Street también está comercializando millones precisamente por esta planificación según aquí invitan al CEO de Bitcoin ERA a dar su opinión algunas referencias de hecho hay un video de gráficas cómo puedes ganar, cuánto estás ganando y todo eso en tiempo real se supone que este es un usuario que ganan, cuánto, como 108 mil pesos y aquí viene la parte importante por ejemplo, aquí viene un dominio que dice abrir cuenta 100% gratis y si vemos en la parte de abajo o bueno, si la abrimos aquí precisamente tenemos una dirección que como que nos lleva a otra esto puede ser real, puede ser falso entonces, ¿por qué es falso? porque precisamente alguien que está utilizando Bitcoin precisamente cuando tú le des dinero pues ese dinero se va a perder entonces ya sea en una cuenta bancaria y cuestiones de ese tipo se va a perder en su totalidad tú puedes hacer estos pasos precisamente para que este generes lo que son el registro y el pago ya sea con Visa, Mastercard o sea, lo que tengas a la mano tu tarjeta de débito, crédito todo eso se va a ir a una cuenta en Bitcoins y de Bitcoins pues ya no es posible rastrear ni cancelar la operación ni nada de eso entonces prácticamente pues le estás regalando el dinero a literalmente a alguien que te esté engañando con esta página ahora, ¿qué vamos a hacer? por ejemplo en este enlace yo lo fui lo fui descomponiendo en estas partes por ejemplo nada más agarro el dominio y voy a ver qué hay y aquí dice bloqueado o sea, esta es una página no porque lo haya bloqueado el navegador sino porque aquí mismo tiene un seguro que precisamente bloquea esta parte aquí me llama mucho la atención porque hay páginas o hay sistemas que por ejemplo esta página podría tener un script que decida en qué país te ubicas por eso sale en este caso la imagen de México con todo lo que vimos referente a México de hecho hasta comentarios salen miren me parece que si salen comentarios ah no en este no sale en otro ahorita les voy a enseñar entonces vamos a ir descomponiendo esta dirección la voy a copiar toda y voy a irme aquí a la carpeta de AP y vemos que pues estas personas tuvieron un fallo o tienen un fallo o de hecho les dio flojera y pues así lo dejaron está funcionando en este servidor y pues bueno no hay un index no hay un htaccess que bloquee precisamente este acceso y que los usuarios puedan navegar entonces vemos que aquí está precisamente la carpetita de México ¿sí? entonces esta carpeta precisamente contiene la dirección de todo eso ¿no? contiene pues obviamente los css este chambú de strap este tiene unos archivos zip me imagino que también para o viene la página o viene de plano un un pequeño virus este vienen todas todas las imágenes que hemos visto por ejemplo aquí está esta imagen del paso 2 miren hasta lo pusieron así paso 2 vamos a ver aquí la moneda de bitcoin que vimos al inicio ¿sí? entonces viene todo prácticamente hasta el AMLO ahí viene este sonriendo y todo sus fotos de conferencia de prensa y viene prácticamente todo esta página pues es precisamente la que vimos bueno aquí lo voy a hacer más pequeña obviamente tiene un generador de url porque si vieron estaba más pequeña entonces mandaba a otra página pero es prácticamente esto es exactamente lo mismo las opiniones todo eso pues es una página de texto plano si la abrimos pues bueno la descargamos y la abrimos vamos a ver que por eso no pesa tanto la página porque no tiene mucho desarrollo más que incrustar texto e imágenes ¿sí? entonces prácticamente pues esto es una una estafa ¿sí? de para que cualquier persona por ejemplo trate de invertir esos 250 dólares que más o menos serían como unos este 50 mil pesos más o menos mexicanos entonces hay de todo ¿no? por ejemplo estaba yo viendo el de Brasil y también es una noticia falsa aquí está el único HTML que existe a ver si no me equivoco bueno está otro pero es un incruste ¿dónde está? ¿dónde está? sí es para una construcción de imágenes y si nos metemos vamos a ver lo mismo ¿no? ahí tienen un periódico o algo así que se llama Medianeto pero si vemos pues el dominio no va exactamente a a ese lugar aquí obviamente dice de que ganas en 7 días no sé cuánto que este joven ya hasta tiene esta camionetota y todo eso ¿no? va a ir presumiendo los relojes ¿quién sabe si sea brasileño o no? ¿sí? este vienen comentarios de Facebook todas estas imágenes vienen aquí mismo en esta en esta carpeta por ejemplo vamos a ver miren todas las miniaturas pues ahí vienen ¿no? entonces pues prácticamente es un es un engaño de todo esto viene hasta el logo del periodiquillo ese o del noticiero o lo que lo que sea y pues así engañan de esta manera como les decía hay un script por dentro en el dominio el cual te dice en qué país o en qué ubicación estás para que precisamente te dé la noticia de de ese lugar pero aquí vimos que por ejemplo hay varios por ejemplo aquí esta de ser de España entonces vamos a ver nada más rápidamente lo publico precisamente para que no caigan en este tipo de abusos porque inclusive metiéndonos a estas a estas páginas yo sé que me van a criticar y me van a decir que por qué estoy descargando este tipo de software si a veces estoy muy a la defensiva si tienen razón pero bueno el cliente lo pide así y pues ni modo no paga por eso se le advierte por eso pero así lo lo hace no entonces precisamente aquí hay páginas miren por ejemplo aquí viene hasta este se me olvidó Pablo Motos creo se llama este es un presentador de televisión y bueno ahí también tienen noticias este de inversiones este precisamente por lo del bitcoin tratan de convencer precisamente a la gente de que ah bueno es que si este Pablo Motos este chavo de aquí este presenta en en la televisión española el hormiguero y aquí ponen la foto de esta persona que bueno no sé no sé lo que dijo a qué se dedica pero bueno precisamente aquí empiezan a lavar el cerebro con que tienes que invertir en bitcoin que es lo mejor pero es lo que les digo o sea cómo vas a invertir ahorita si si el mundo no está generando tantas ganancias no además para generar bitcoin se necesitan tener una granja de máquinas computadoras con este buen procesamiento para que lo hagan igual tenemos el mismo video tenemos que las ganancias en euros y todo eso bueno ya le cambian pero es precisamente lo mismo para que introduzcas este los pasos las actualizaciones y que verás después tus ganancias en una semana pero pues literalmente ya no las verás nunca entonces todo este tipo de estafas siguen así latentes para que se den cuenta de hecho viene Grecia Suecia Reino Unido si vamos a Reino Unido de seguro va a ser el no sé cómo se llama NBC o algo así se llama su cadena de televisión hasta el tipo de letra miren aquí están los tipos de letra vienen aquí incrustados así como que a la ahí se va y bueno no encuentro el archivo HTML pero bueno ahí se los dejo de tarea para que lo revisen lo analicen este tipo de estafas pues no se la vayan a creer para que no caigan en este tipo de fraudes vale entonces cuídense mucho este video nada más es para mostrar cómo es que estafan últimamente a la gente y pues los los cibercriminales como se les llama o en este caso los estafadores por phishing precisamente capturan la atención de la gente con una persona importante en nuestro caso pues fue este AMLO y si no vemos el noticiero o las noticias de las fuentes generales pues vamos a caer en este tipo de abusos y vamos a perder nuestro dinero entonces de hecho aquí viene que este chavo ganó 108 mil pesos este 179 mil esta chica 432 mil pesos entonces digo son pues fotos de cualquier persona cualquier país cualquier lugar y ya le ponen ahí una pequeña descripción coopera mucha gente si este obtienen ganancias si entonces como les decía es prácticamente dinero que le estamos regalando a esas personas vale entonces este por mi parte es todo y cuídense de cualquier estafa bye chau